¡Suscríbete al canal! En el Quinqué de la Avenida Dolores Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Venido a Arequipa Espero que estés bien ¿Cómo estás sentido en estos días? ¿Estás ya desde el día, creo, miércoles en Arequipa, verdad? Sí, estamos desde el miércoles en la noche Un saludo para toda la gente que está en sintonía de tu programa Gracias por la oportunidad Nuevamente, estar aquí es un placer A todos mis amigos, amigas que conozco ya De buen tiempo También les mando un fuerte abrazo Y nada, estamos contentos de estar aquí nuevamente Qué bueno, bueno Entonces imagino que estás un poquito Quizás después de tiempo en Arequipa Años, ¿no, verdad? Sí, bueno, creo que la última vez que estuvimos por acá Me parece que fue en el 2017, 18 No recuerdo bien Y estuvo bastante bien Nos conectamos con el público Y bueno, ahora estamos presentando un nuevo disco Que fue lanzado durante la pandemia Que se llama El Intermediario Que incluye 10 temas Acabamos de hacer también dos videos, clips Del mismo álbum Que están rotando bastante bien En las redes y estamos contentos por eso Sí, justamente hablar más que nada brevemente Más que nada sobre trayectoria Sería, este es el tercer trabajo, ¿verdad? Este vendría a ser el tercer álbum de larga duración Porque hay un EP que se lanzó con cuatro canciones En el año 2015 Donde está Piel, la canción Enfermedad Está Reliquias también Y Viento Residual Ah, claro, sí, sí, recuerdo bien esas canciones Ustedes la han puesto La hemos sonado, sí, en los años Sí los he escuchado Claro, entonces, sí, ese es bueno en realidad Y bueno, en realidad su trayectoria ya Tiene ya, ¿cuántos años más o menos? Bueno, yo llevo haciendo música desde que tenía 14, 15 años O sea, y me siento muy contento hoy en día De hacer un proyecto, digamos que En lo personal a mí me satisface mucho Y sobre todo que me he acompañado de una extraordinaria banda De unos excelentes músicos He venido acompañado del baterista Matt Varela también Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Zona Rock Mucho gusto, un placer estar acá ¿Has estado en Arequipa antes o recién? Sí, por supuesto, claro Ah, ya, ya lo estabas Sí, la cuarta vez que estoy en Arequipa Ah, qué bueno, qué bueno Me encanta ¿Y qué tal? ¿Qué tal Carlos con la banda? ¿Qué tal los chicos? Increíble, buenísimo De hecho, con Carlos venimos tocando Bueno, yo me he reintegrado a la banda después de algunos años Pero en un inicio, o sea, comenzamos el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer videoclip que hicimos con Carlos Comson Ahí salgo yo, yo estaba tocando Y nada, siempre hemos tenido una química muy buena, increíble Este, nos hemos llevado muy bien como amigos Este, y bastante conexión también en la música misma, ¿no? Qué bueno, ese es lo... Fue la primera canción, ¿ah? Que se lanzó como videoclip, ¿no? Del proyecto, bueno, en esa época, ¿no? Estamos hablando del 2009, 2010 2009, claro Por ahí nace, creo, Carlos Comson, ¿no? Claro, porque el álbum Melancolía Inocente fue el primero Melancolía, sí Ahora sí, perdón Y en el 2010, creo Ese primer videoclip, te quiero pero no te creo Eso, ese que la rompió bastante en la radio Sí, claro Llegó hasta la MTV Sí, sí, me acuerdo que estaba en MTV Sí, sí Cuéntale esa anécdota que nosotros pensábamos que eso no lo iban a programar Nosotros mandamos como diciendo, bueno, por si acaso, a ver si nos... Pero sin ninguna esperanza de en realidad verlo Claro En la cadena, ¿no? Y para nuestra sorpresa, salió y salió entre uno de los primeros puestos en una época, ¿no? Sí ¿Cómo es, no? De la sección este de indie, ¿no? De ese estilo de música Y eso es lo bueno en realidad, porque quizás has conseguido un mercado que no estaba en lo pensado, imagino, aquellos años, imagino, ustedes No, 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 para nada Es más, cuando mandamos la cinta, era una cinta de tres cuartos, que es lo que normalmente te piden ellos Ajá Para que envíes el material, pero imagínate cuántas bandas deben enviar material Y entre tantas bandas que hayan seleccionado ese video, pues para nosotros era bastante, ¿no? Sí, era una gran satisfacción Satisfacción total, una felicidad absoluta Qué bueno, qué bueno, y entonces, yo eso imagino ya ha dejado antes y después para continuar Y por qué no regresar a eso, porque ha sido quizás para ustedes algo muy importante Porque, sí, acá también cuando nos enteramos de eso, y la verdad que sí, lo hemos tomado con buen gusto Y, caramba, mira una banda perora que está ya en la canina en TV, y eso es bueno en realidad Fueron dos videos en realidad, uno fue el primero, el Te quiero, me va, no te creo Donde Matt está participando ahí, sale tocando la batería Y hay otro también que se llama Arlequín, que fue del... El Arlequín Del álbum Umbral, del segundo álbum De segundo en realidad Claro, eso fue en el 2013 Sí, en el año 2013 Si no, se puede sacar de... Mejor, ¿no? Para que todo cómodo, sí Ahora sí Eso fue pues en el 2013, ¿no? Ajá Entonces, este, mucho más contento, mucho más, este, emocionado por ese reconocimiento Y contentísimo, y seguimos, seguimos en la, en la ruta Qué bueno, y ahora estás con ese nuevo trabajo que ya está trayendo Aunque después viene como del umbral, viene un trabajo de... Es un EP corto En EP, sí Ajá, corto de cuatro temas, como te mencioné Y, este, luego, eh, hubieron singles Independientes, ¿no? De cuatro grados independientes Sí Durante el 2016 hasta el 2018 Que fue entre serpientes Sí, la que son en el radio Reliquias Y, este, no me acuerdo el otro tema Creo que era... Enfermedad Enfermedad Sí Ajá, exacto Qué bueno, entonces, y ahora estás con este nuevo proyecto en realidad Es un nuevo trabajo En sí es un disco, en sí es un disco, se puede decir, en sí más general, completo Sí, yo creo que este álbum es un álbum más completo, más conceptual Creo que ha habido mayor dedicación Mayor producción Este, el disco está en formato de vinilo No está todavía en CD O sea, vamos a vender los discos de vinilo Mañana Mañana O sea, para los que quieran, digamos, adquirir un ejemplar O sea, nos podemos tomar nuestra foto Autografiado Y la parte que vinilo es todo, como se dice, una mística, ¿no? Tenerlo ahí Totalmente, claro Más que un CD, personalmente Claro, totalmente Aunque hay gente que todavía sigue escuchando los CDs Pero yo, personalmente, como que he vuelto a esas épocas así, vintage, ¿no? Qué bueno, entonces, el disco da por nombre, en este caso, Intermediario, ¿verdad? Intermediario, no, la conexión Con la conexión ¿Cuántas canciones trae el disco? Hemos escuchado una canción, este, Balsamina Tiene 10 canciones 10 canciones Bueno, la que acabas de escuchar está Balsamina Que también tiene su videoclip Hay otra canción que también tiene su video Se llama Exterminio Vamos a lanzar otro video, muy pronto, de ese mismo álbum Muy posible que sea de desvío Que es el track número 9, si mal no recuerdo Sí, justamente, después he ido a comentar el tema de los videos Sí, claro Que están, la verdad que está la producción muy buena, en realidad En Exterminio y Balsamina, en realidad está muy excelente Y tiene bastante más que nada de visitas, ¿ah? Tiene bastante Sí, sí, sí Para nosotros ha sido bastante gratificante Y muy emocionante que esos videos hayan tenido alta rotación Buenas reproducciones, buenos comentarios Sí, la producción de a uno Buen cantidad de likes Hay un montón de gente que le ha gustado Entonces, muy contentos por eso, ¿no? Y seguimos, seguimos Sí, en muchos sentidos, en verdad Los videos nos parece que han subido el nivel No tanto en acogida Como en la calidad de los videoclips Creo que... Se ha avanzado bastante Justamente, conversé con un músico Este... Este... Este, afuera Y me comentó algo cierto Que también imagina ahora La música quizás Vende más Más Es decir, que es más general Aparte es visual En la que imagina más general Que el sonido, ¿no? Y en parte, claro Porque tenemos la radio Que está ahí, ¿no? Y en la radio es lo que más mueve Quizás también los videos Que es un plus que trae Imagino mucho más Para las canciones, ¿no? Y imagino para ustedes También Ahora ha sido Que es hacer Imagino toda una chamba Así, imagino Como todo Quizás un reto Es un... Algo así Bueno, ha habido Bastantes experiencias Este... Alucinantes Trabajar con Con buenos directores De video Vamos a trabajar Con el mismo equipo Este... Para los próximos Que vienen Y este... Y nada Vamos a seguir adelante Con todo esto Excelente Pero es totalmente distinto El concepto Como que había una especie De evolución También con los videos anteriores Eso también Y es otro punto Acá más que nada Comentarlo, ¿no? Por ejemplo, desde el primer video Que grabamos Cuando te quiero Cuando te creo Ajá De Matt sale bastante Hasta hace el video Sí No, si sale bastante joven Sí, por favor Sí, sale bastante joven Irreconocible Sí, totalmente Hay un cambio también Claro, es que también Hay cambios en los músicos Claro Y todo va Todo va en una constante evolución, ¿no? Qué bueno Entonces, imagino Que una gran Imagino una gran chamba Buena inversión Imagino todo un tema La logística Y bueno Y eso ¿Dónde es? Esos videos más que nada En este caso de Balsamina ¿Dónde la un? ¿Quién ha sido productor En este caso? El productor Se llama David Macedo Ah, ya Es un excelente Director de videos Él es el que tuvo La Digamos Este Eh Digamos Como que conceptualizó Todo el trabajo De una manera Bastante compacta Sólida ¿No? Este Creando todo Un Una historia Bastante Contundente ¿No? Qué bueno Para los que han podido Ver el video También Este A Carlos Le demandó Un alto grado De esfuerzo físico Y de preparación Porque Porque Sí Verdad De verdad Y en el video Pues este Sale el personaje Haciendo toda una travesía Toda una aventura En el río ¿No? Y fueron Unos dos Tres días De grabación En realidad Verdad Fueron tres días De grabación Ah Qué chamba Sí 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 Yo me lesioné Inclusive Una La parte del tobillo Porque me caí Cuando estaba saltando En una roca En una de las tomas Y Pero igual Seguimos Seguimos grabando Hasta que Hasta el final ¿No? Claro Y bueno Y como eso se Bueno Aparte imagino Este Algunos Tiles de actuación Algo así Haciendo algo previo El trabajo para el video Hubo todo un trabajo previo Claro Maquillaje Actuación Performance Y todo eso Claro Y sí Está muy bueno Sí Está en YouTube Por cierto Si la gente Pueden comenzar a verlo Sí Claro Pueden entrar ahí Pueden comentar Pueden compartirlo Y este Y que lo disfruten Bueno Sí De todas maneras Bueno Escuchemos una canción más El nuevo disco Intermediario Vamos con La canción Exterminio Exterminio Sí Escuchemos Y luego O querés Comentarte algo Sobre la canción Más que nada También Sobre más que nada Este nuevo disco La composición La letra También he sentido Como decimos Que la evolución Es un poquito más Cruda Más intensa Si Si nos podés Contarlo un poco Más que nada Sobre En este particular Escuché Escuché la canción Y ahí seguimos hablando Entonces escuchamos la canción Ya perfecto Exterminio la canción De Carlos Conso Aquí en Zona Rock Y mañana el concierto En el Quinqueda Sí Mañana el concierto De todas maneras En el Quinqueda A partir de las 7 de la noche Claro Buenas masas invitadas Anatea De Genios Expo Van a estar Así que todos ellos Junto con Carlos Conso En el Quinqueda Y Avenida Olores Hay entradas Todavía disponibles Así que Pueden entrar Y este Te pasó más que nada La info De la gente De Foraja Producciones Para que puedan Comerse entradas Porque Mañana arranca El concierto 7 de la noche Y recuerden Que el aforo Es totalmente limitado Así que Vayan temprano Aseguren sus entradas Escuchemos la canción Exterminio De Carlos Conso De su nuevo trabajo Estamos aquí Con ellos conversando Así que regresamos Luego de escuchar la canción Ya regresamos Seguimos en Zona Rock Estamos conversando Con nuestros chicos De la banda De Carlos Conso Y mañana Ya sabe El concierto En Arequipa Mañana El concierto En el Quinqueda Avenida Olores Así que No se lo pueden perder Carlos Conso Carlos Mañana Si o si Me imagino La gran parte De las canciones Vamos a escuchar Sobre el nuevo trabajo Si claro Vamos a presentar Un show Bastante especial Para toda la gente De Arequipa Y todos los que vayan Mañana Vamos a estar Tocando las canciones Del álbum El intermediario Pero también Vamos a estar Tocando canciones De los discos anteriores Claro De todas maneras Sobre todo del primero Del primero Te quiero pero no te creo Que estábamos hablando De la anécdota Que ese fue como Que el despegue Claro Estamos conectados Perdón Carlos Estamos conectados En Facebook De Zona Rock Estamos en vivo Pueden chequearse Perdón En el Instagram Zona Rock Zona Rock Zona Rock En su Instagram Estamos ahí En la transmisión De la entrevista En vivo Carlos Un favor Tú que te puedes pegar Para la mano Para tu mano izquierda Para que Ahí Ahí está Para que lo haces Para que lo haces Que está bien Dentro del video Perfecto Estamos así Entonces Con la entrevista Carlos Estamos que nada Pendientes con el tema De la canción Exterminio Sobre la En sí La parte ya Lírica en realidad La composición Las canciones en sí Que cada uno Ustedes han compuesto Para ese nuevo trabajo ¿Qué nos puede Ustedes contar? Particularmente En mi procesión He visto más que nada Es un poco más sincero Más crudo Tiene bastante quizás Cosas Como que Puede decirlo De esta manera Hay una evolución No gran parte De la banda Y eso es bueno En realidad Ustedes como lo sienten En el disco Bueno mira Yo personalmente Cuando compongo los temas O sea Nunca Trato de Digamos De basarme en algo Específico O sea Yo creo que Primero La melodía Digamos Que es lo primero Que nace Luego La letra Va poco a poco Brotando De esa imaginación De esos conceptos Que se te vienen A la cabeza Y mezclados Con los sueños Que tienes Y a veces Uno lo puede interpretar De una manera De otra forma Pero en sí Es básicamente Este Digamos Experiencias Que a veces Yo lo veo En otras personas ¿No? O situaciones Que están pasando Alrededor Y que son inconscientes Pero que la melodía Va justo Como que Bien Digamos Bien Como que muy vinculada A la parte de la letra ¿No? Sí Cuya melodía También Imagino En gran parte Más que nada El disco Se debe Porque Este disco Fue lanzado En pandemia ¿Verdad? Sí Durante la pandemia Claro Y la grabación Imagino Fue La grabación Se hizo Desde el año Mediado Del 2018 Y la pude terminar Hacia más o menos Mediado del 2020 Que es donde la lancé Pues oficialmente ¿No? Y bueno Por considencia O que será Bueno En realidad Es que las canciones También tiene bastante ¿Cómo se llama? Con la Lo que pasamos En la pandemia En realidad Hay canciones Se está escuchando Que quizás Va por más que nada Letra Va por ese lado En realidad Y justo salió Más que nada En pandemia Como que Considencia O O que habrá sido Pero Puede ser Puede ser ¿No? Pero Está por ahí Sí Matt también participó En el video También sale Matt Sí En los dos videos Ah En los dos videos Claro En exterminio Y en balsamina Y en balsamina Claro Y en exterminio En realidad Particularmente Matt ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué nos puedes contar? Uy no ¿Qué te puedes contar? Algo por ahí Que Esa experiencia Fue alucinante Porque Bueno La locación Donde se grabó el video Es la quinta Jeren Que es una quinta Muy conocida Ahí en Lima Ah ya ya Claro Por ser muy antigua Y porque tiene muchas historias De Cuestiones paranormales ¿No? Y esas cosas Entonces Bueno Luego de toda la grabación En el día En la noche Nos metimos un poco a explorar Ahí en las casas En la oscuridad Cuando yo no había nadie Y este Nos metimos pues ahí A una incursión Veíamos una sombra Nos asustábamos Entre nosotros ¿No? Hay una historia Muy particular Sobre todo De la casa En donde Específica Donde grabamos Que había un embajador Chino Y quien quiera verificarlo Sombre de sombras En las ventanas Sombras En las ventanas Y los mismos Vigilantes Que están ahí Nos dicen Si es normal Que tú levantas la mirada Y ves como una persona Que está ahí en la ventana Y obviamente pues no hay nadie Nunca ¿No? Pero así es Estamos más que nada Hablando sobre Más que nada El video Exterminio Exterminio Chequen más que nada Gente de YouTube Ahí está Carlos Juez Exterminio Chequenlo Ahí va a haber más que nada Ver todas esas Escenas paranormales Así es Matt Carlos Sobre más que nada El disco Más que nada Particularmente Matt ¿Cómo te has sentido En esta fase de realidad De la banda En la grabación ¿Cómo? Me he sentido muy cómodo Y me he sentido muy feliz Y sobre todo Porque he sentido Una evolución Bueno yo puedo hablar Sobre todo Del tema rítmico ¿No? Como soy baterista He sentido que ha habido Un avance En lo rítmico También en lo melódico ¿No? En el tema de sonido También la calidad de sonido Ha aumentado bastante A mí me parece que Realmente El intermediario Es un disco Que ha dado Un paso más allá De toda la producción Que ya venía haciendo Carlos ¿No? Entonces Muy feliz Y muy satisfecho Con ese producto Y bueno Más que nada Y sobre más que nada La canción Quizás Que te dio Más que nada A la hora Más que nada Grabarla Ah Bueno Hay dos Que tienen unos ritmos Un poco más complicados Balsamina Hay una sección De balsamina Que tiene una parte Un poquito más complicada Sí, sí, sí Ajá Los redoles Y también La canción Conspiración Que durante toda la canción Es un patrón También un poquito complicado ¿No? Que sí Me demandó Un poco de práctica Y que la vamos a tocar También hoy día Y que la vamos a tocar Mañana De todas maneras Mañana 7 de la noche En el Quinqué Mañana Sí, ya chicos Mañana en el Quinqué A partir del 7 Que quede la avenida Dolores Ahí está El concierto Que va a ser Carlos Consos Junto con buenas bandas Locales Y bueno En sí La parte más general Mística El sonido Como que se puede Quizás un poquito Mantenerse Como se llama En sí Si hablamos más general Del estilo de la banda En realidad ¿Se mantiene aún todavía Carlos? Claro La esencia de todo esto La sangre Claro Es la parte Dark wave Que le llama Lo oscuro El post-punk El indie rock Alternativo Todo eso va de la mano Son como que Hermanitos Bueno chicos Y entonces también El tema Ustedes han sacado El trabajo en vinilo Así que La gente que mañana Quieren Que son más que una amante Justamente Toda esta colección De vintage Mañana también Está a la venta En el concierto Así que ahí pueden Como decían Comprar el disco Que está en formato vinilo ¿Van a poder lanzarlo Ustedes también En fotos, CD Y algo así? Por el momento Está en formato Disco vinilo Tal vez de repente Más adelante Sacamos un formato De CD Y esa imagen Esa chamba Definilo ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar Sobre eso? Porque en realidad Ahora Bueno No es que cualquiera Como se llama Puede hacer una grabación En esa línea ¿No? Porque en realidad También es otro Imagino otro Imaginado Otro imaginado Proceso de chamba En realidad Claro Sacar un vinilo También En plena pandemia Fue bastante complicado Ya sabes Y te imaginas ¿Por qué no? O sea Traer la mercadería Cuando todo Prácticamente Estaba cerrado Entonces Pero Bueno Con todos los esfuerzos Que se hizo A las finales El lote del disco Llegó Y llegó Pues en el momento Preciso ¿Eso lo mandaste A hacer a Alemania? Si El disco fue hecho En Alemania En Alemania Si Y algo muy especial En un formato Bastante sólido Con un sondeo Muy potente Bueno Creo que Los alemanes Son buenos En los vinilos De todas maneras La calidad La calidad Es muy buena Si Yo le recomendaría A la gente Que si mañana pudieran De verdad Adquieran el disco No solo por la música Porque la música La pueden escuchar En Youtube En Spotify Si no que tener El disco Ya es como Como una especie De reliquia O un ítem Muy muy Valorable Claro Al ser un poquito Quizás más que nada Un poco más grande Por más que nada Por la estética Significa también Más que nada Mucho Tenerlo como Si no sea Agarrar un peluche Lo puedes abrazar Lo puedes llevar Entonces Hay todo Imagino una mística Hay todo un feeling Totalmente diferente Que tener un compacto Entonces Aparte que el sonido Personalmente A mi me gusta más El de vinilo Si de todas maneras Si totalmente Y que tiempo demoró Más que nada Que entreguen Más que nada El vinilo Porque en pandemia Todo el proceso Yo calculo Que habrá demorado Casi dos años Dos años Si Es que estábamos En plena pandemia Claro Eso justamente iba Pandemia Hacer los trámites El papeleo Esto El otro Pero como te digo Tuvimos la suerte De que no No se demoró Tanto tiempo Porque tengo entendido Que hay otros Otros lotes De discos Que si se quedaron En el camino Y se demoraron Más tiempo Para llegar Ah mira Me imagino que si Bueno por todo lo que Estaba imaginada Viviendo en ese momento Era terrible Terrible Y sobre el lote ¿Cuántos copios Se me han dado? Mira se sacaron Prácticamente Un lote pequeño De 500 Long plays No Este Vamos a sacar Más adelante En un formato Cassette Ah mira Ya está ya Si si claro De época en época Lo que pasa Es que cuando Se estrenó En las redes El intermediario No habían conciertos Claro Entonces no se podía Presentar De manera presencial Y recién Lo estamos haciendo Los conciertos Recién se han reactivado Hace poco Exacto Y estamos empezando Por acá Por Arequipa Que bueno Si claro Que bueno Y más que nada Sobre el tema La producción Más que nada Del lote La parte Más que nada Artística Más que nada Está bien La portada Del álbum Y eso Como que está la chamba O como nace Como se llama La expresión De la portada La portada Fue hecha Por una persona Que conocí En España Y él lo trabajó Desde allá En línea Todo Y este No sé Como que Es algo Para mí Era algo muy particular Lo que él había hecho Era bastante sencillo Simple Como lo que yo estaba buscando De que la carátula Conectó Conectó bastante Con el concepto Exactamente Conectó bastante Con el concepto De lo que yo quería Transmitir Y ya está Y salió Lo que tú ves Que bueno Que bueno Ahora le han dado Varias interpretaciones También Pero igual Igual creo que en sí Vendría ser la conexión Que hay entre El universo La música Y la persona Que lo escucha Claro Mañana salen a la venta ¿A cómo va a estar el vinilo? ¿A cómo va a estar mañana? El disco lo estamos vendiendo En 80 soles En 80 soles Y para los que quieran comprar Ya saben que vamos a llevar Discos de vinilo Así que Allá los esperamos Van a disfrutar Prácticamente casi una hora De show en vivo Con las bandas invitadas También que están buenísimas Y este Nada Para compartir una noche Es súper agradable Con todos Vamos a escuchar una canción Más Te parece Dolor veloz Sí Esta canción ¿Qué nos puedes contar Carlos? Y más también ¿Qué nos puedes contar Sobre esta canción? ¿Qué tal la grabación? El proceso? Esta canción La batería y el bajo Son bien protagonistas En esa canción Eso es cierto Tiene un groove Bastante sólido Y tiene una melodía Y una armonía Bastante oscura Yo en los ensayos Entre broma y broma Le decía Que eso me parecía Un poco Como una misa satánica Eso es oculto Oculto Y eso es lo interesante Porque te ponen Todo un mood Así De un groove Bastante sólido Y pesado Sin llegar a ser Metal Ni nada Por el estilo Siempre manteniendo La esencia indie Y un poco más ligera Entonces sí Esa es la opaja De esa canción Dolor veloz Y explota Después explota Eso es solo el inicio Que tiene un matiz Bien paja Porque luego explota Y el final Olvídate En vivo Sobre todo Es un locurón Ahí le metemos Un poco de improvisación Es bravazo Como algo bipolar Algo bipolar Le estaba escuchando Justo en Spotify Durante el día Y la canción más poder Que tiene para ir Para Es un viaje Que tiene su día Luego bajá Y luego su día Escuchamos la canción Dolor veloz Para que vean De qué estamos hablando Y mañana el concierto En el Quinquete Chicos A partir A ver Vayan temprano A las 5 de la tarde Porque arranca El show A las 7 de la noche En el Quinquete Había Lores Van a estar Carlos Coso La gente de Cero Anatea Y lleno de Sex Pop Todos ellos En el Quinquete La avenida Dolores Entradas Están todavía disponibles Así que Enforaja Producciones Escuchemos Dolor veloz De Carlos Coso Aquí en Zona Rock Ya regresamos Seguimos en Zona Rock Que estamos conversando Estamos conversando 932-932-115-596 Ahí en la gente De Foraja Producciones Y mañana estamos En el concierto De Carlos Conso La canción Me he escuchado Esta vez Desvío Desvío En realidad Esta canción Ya nos comentó Un poquito más Sobre esto Y Carlos Que tú puedes agregar Más que nada Sobre la canción Más que nada La historia En realidad De la canción Dolor veloz Bueno Dolor veloz Sale realmente De muchas Anécdotas O experiencias Que se han tenido Con sueños ¿No? En donde En lo personal Creo que se está Acoplando por acá Sí De acá Normalmente Siempre suelo Ponlo para ese lado Para que no Ahí Estamos acomodando Las cámaras Ahora sí me escuchas Ahora sí Tenemos cámaras Por todos lados Ok Listo Ya nos comentaba Más que nada Sí Eso Yo trato Digamos Cuando uno se despierta Después de tener Esa experiencia Mágica O como si estuvieras En otra dimensión O algo así Las trato de escribir Para justamente No olvidarme ¿No? Y después Las voy armando Poco a poco Como si fuera Un rompecabezas ¿No? Y ahí van haciendo Un poco la idea Por donde va La música La melodía Como te decía Inicialmente Es la que te Te empuja Te empuja Te lleva Hacia Esto es Y ahí arranca Toda la historia Es decir Imaginar tu estilo De componer Primero la melodía Y luego algo así Como la letra Mayormente sí Mayormente sí Brota todo Desde la misma melodía La melodía te habla Te dice O sea Van ideas Por aquí Por acá Imaginación Conceptos Personajes Que solamente van Eso Los personajes Personajes de la No sé Que son productos De la imaginación Que son parte De la ficción Creo que Carlos Coso Tiene esa temática O esa mística realidad De crear Personajes De las canciones He escuchado En realidad A ustedes Hace años En realidad Y creo que En varias canciones Imaginadas Siempre hay Crean Imaginadas O dan Imaginadas Vida a un personaje Y cuentan una historia Y todo detrás Y todo un tema Como que eso es En la música Es algo mágico Porque como uno Imaginada Escucha una canción Lo toma parte de ella Y también como que De cierta forma Como que se puede Imaginada Con no sé Buscarnos opción Con la canción O algo así Con el personaje En realidad Que en este caso Ustedes los cuentan Algo así Y en los videos Se refleja también Un poco Parte de lo que Estamos conversando Exacto Le dan vida Más que ya Más entera En la vida Por supuesto Bueno Entonces En sí El disco En realidad También está disponible Imaginada De manera virtual Sí Claro Está en todas Las plataformas Entonces Pueden encontrarla Pueden descargarla Comprarla Como ustedes prefieran Y está en formato físico ¿Cuántas canciones trae? El intermediario Trae Diez tracks Diez canciones Diez canciones Y las canciones Quizás Como se llama Que están Más que en la futura Hablando Que van a pensar Que se ha grabado Una No sé Un video Nuevo Porque hay Hay dos Que tienen sus videos Es exterminio Balsamina Sí Exterminio Y Balsamina Alguna canción Más que están pensando Quizás Balsamina No Balsamina Balsamina Perdón Balsamina 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 Sí Pero si viene otro ¿De cuáles canciones Que están De desvío Desvío Sí Ya se está trabajando En eso Va a ser con el mismo Director que participó Y que hizo Todo ese trabajo Magnífico De exterminio Y Balsamina Entonces Este Yo creo que eso ya Se está haciendo Desde ahora Y pienso que debe estar listo Para No sé Mediados de año Tal vez Vamos viendo Cómo va Todo el tema De los tiempos Qué bueno Qué bueno Carlos Qué bueno Más que estén Aquí en la radio Así que Mañana Entonces El show Básicamente Va a ser Gran parte Del nuevo trabajo Del disco intermediario Sí Claro Y también clásicos Imagino De todos los tiempos Algunas canciones De los discos anteriores De todas maneras Por supuesto Y algo diferente Con un tema Quizás Que bueno En realidad Lo digo Porque no viene Más que nada Después de pandemia ¿No? En realidad Y bueno Cómo te sientes De estar en el equipo Luego de todo lo que hemos pasado Y cómo tú has vivido Más que nada En pandemia Imagino con todo el trabajo De ahí Que han estado Con el disco ¿Cómo se siente Ha sentido En realidad No poder hacer música Porque usted Imagino Para muchos Imaginar Es la música Hacer música Sus conciertos Por un lado Más que nada De hecho La industria De los espectáculos Sí Bueno Episodios Un poco De aburrimiento Más que nada Pero siempre Se soluciona Escuchando música La música Siempre es sanadora ¿No? Entonces Eso es un catalizador Para dejar de lado Un poco Las cosas negativas Escuchar música Tu música De siempre Buscar nueva música Hacer música Y eso Eso es como Un tratamiento ¿No? Claro Imagino que sí Carlos En tu caso ¿Cómo Te tocó vivir la pandemia? Claro En el tiempo Más complicado Donde estábamos En cuarentena Y no podíamos salir Hacer cosas Como la que siempre decíamos Este Fue chocante Sí, pero La música es sanadora Como dice Matt ¿No? O sea Personalmente Para mí siempre ha sido La salvación a todo ¿No? Y es como Tener una Pareja permanente Que está ahí En las buenas Y en las malas Y No he parado De De seguir creando Siempre he estado Haciendo canciones He estado Componiendo letras He estado Haciendo producciones O sea No O sea Para mí no fue Un impedimento Ponerle un pare A todo O sea Simplemente He continuado Continuado Hasta ahora ¿No? Qué bueno entonces Y bueno Imagino Porque Imagino Lo decía esto Porque a usted Le tocó Lanzar un álbum Y justo cae la pandemia Sí Me imagino Que hubiera sido Más chocante todavía Por usted Me imagino Porque no esperaban Que ese iba a pasar Porque usted imagina Estaba planificado Al hacer un concierto Me imagino Fue así Pero salió Súper chévere ¿No? Y imagino Van a lanzar Imagino Esos pequeños Más que nada Detalles de los videos Que han grabado Sí Ojalá que se pueda lanzar Más que nada Su detrás de cámaras Para que puedan Mostrar a la gente Todo lo que Lo que han dividido Más que nada En las grabaciones Sí Hay un detrás de cámara Este Que está publicado Ah Ah mira Sí está publicado En el canal de YouTube O sea Lo pueden ver también Y son cosas simpáticas Que están Siempre ¿No? Este Registradas ahí Que son momentos claves Qué bueno entonces Sí Claro Igual A pesar de todas Las dificultades De la pandemia O sea Siempre Bueno La vida Te va a traer Dificultades ¿No? Para nosotros Ha sido Incluso Como un impulso Para darle la contra A las circunstancias Y seguir sacando Adelante Los proyectos Eso es verdad Porque no Seguir más que nada Con lo que A uno más que nada Le gusta Hacer en la vida Yo sé Más que nada Los músicos Siempre están Viviendo Mientras siga Habiendo pasión Por lo que más te guste Vamos para adelante Exacto Bueno Carlos ¿Dónde pueden buscar En redes sociales Sus cuentas Y dónde puede También comprar los discos Y demás? Bueno Los discos Los pueden comprar A través de las páginas Oficiales De la web oficial CarlosCompson.com En Facebook En Instagram No sé En el canal de YouTube También pueden seguirme Por ahí Y en el concierto De mañana Que vamos a dar Vamos a estar vendiendo Los discos de vinilo Así que no No se la pueden perder Matt ¿Dónde pueden imaginar Buscarlos en internet? Sí En la página www.carloscompson.com Que es la web Hay una página particular Sí, claro Inicial Aparte de la de Instagram Facebook Instagram, Facebook En YouTube Totalmente Yo soy Matt Varela También me pueden encontrar En las redes Y bueno Mañana A las 7 de la noche En el Quinqué Quiero hacer un agradecimiento Especial A las bandas Que nos van a acompañar Bandas locales Que son las bandas Cero De Genius Sex Poets Anatea Y River Chamber Y sobre todo También a ti Porque estamos muy felices De estar acá Muchas gracias por la entrevista No, al contrario Siempre es un placer Más que estar entre ustedes También Y más que nada Ahora más que estar con la banda Mañana llegan los chicos Todavía, ¿no? Sí, sí Mañana en la mañana Llega Carlo Llega Davo Que son el guitarrista Y el bajista Y nuestro técnico Marco Qué bueno Mañana todo está Entonces Ok para el concierto Y bueno Mañana, ¿cómo es esa agenda? ¿Qué van a hacer mañana? Ya Imagino la comida Imagino en Arequipa ¿Qué es lo que más te gusta Como esas carros en Arequipa Cuando vienes? Acá en Arequipa Bueno, acá todo en realidad Todo especial El clima, la comida Todo es riquísimo Matt, en tu caso El rocoto relleno ¿Sí? Sí, siempre Siempre que vengo acá Busco comer Qué bueno chicos ¿Se quedan hasta mañana O todavía hasta el domingo? Nos quedamos hasta el domingo Ya nos regresamos en la tarde Para Lima Y el concierto empieza A partir de las 7 de la noche Así que vayan temprano Muchachos, muchachas La van a pasar súper bien Va a ser un buen show Y bueno Vamos a estar vendiendo Los discos de vinilo Del intermediario No se olviden Vamos a compartir Una noche Que va a quedar Para la historia Para la historia Así es ¿Después del equipo ¿Tienen tocadas? Más adelante Tenemos pensado Hacer tocata Bueno, tenemos una tocata También en Lima Para el mes de abril Hay otra que se va a confirmar También para el mes de mayo ¿No? ¿Acá? Sí, acá En Arequipa Ah, mira Ya, ya qué buena Está por confirmar todavía Eso Claro ¿Y en Lima? ¿Cómo va el Lima Indie Festival? Ah, lo del Lima Indie Festival Todavía estamos pensando Hacer la otra edición Pero para fines de año Claro, pero la gente No sabe Carlos Camino Se está imaginando Aparte de la producción También del Lima Indie Festival Así que Ya imagino Ojalá que también Venga Arequipa Un Lima Indie Festival Porque en realidad En Arequipa Sería genial Estamos pensando en eso En realidad Sí, sí, sí Estamos pensando en eso Ojalá que se pueda dar Lo que sí tenemos La fecha concretada Nuestra próxima fecha Que es el 29 de abril En Lima En el local Yield Que está en la Plaza San Martín Y vamos a estar tocando ahí Con voz propia Dolores de Lirio Cardenales y Rawan Ah, qué buena banda Está genial Sí A ver si estoy por allá Como decía Melino Porque este Para ir viajando Ya, pero si estoy por allá Ya les caigo Ya el concierto Ya, cuando gustes Cuando gustes Listo Listo chicos Cerramos la entrevista Con la canción Desvío Que nos puedes contar Carlos y Mat Y también para cerrar Y también vamos a pedir Salud a la gente Que está enganchada También en las redes sociales Vamos a tomar el video Que nos puedes contar Ahí estoy conectado Ahí tú también Acá Estamos en vivo De mi Instagram En el Instagram De Zona Rock Y en el Instagram De Carlos Comso Saludos a Fernandito Ahí, no Es que no veo muy bien De acá Tengo que acercarme A ver, acá tengo saludos Saludos Katia Gracias por unirte Saludos para Matías También que está enganchado De la entrevista Me dice Mañana Estaba en concierto Sí El Mati está por ahí También Matías Matías Moya Un gran abrazo Para él también También para Jesús Que también está enganchado Ahí Para Roger Nuestro amigo Roger Que también mañana Estamos en el concierto Monante Cati Miramal Para Juanso También que está ahí Kate Salcedo Para Kate Salcedo También Un fuerte abrazo Si quieres preguntar algo Espero que te encuentres bien También para Roxana Que también está unido También para La Treyes Un saludo para La Treyes Saludo para Treyes ¿No? También para Gabe Valdivia Que también está ahí En Instagram A todos los chicos En fin Saludos para Gabe Valdivia A ver También para Cristina Luque Que también está escuchando Suena rock Gracias Felipe Un saludo Un saludo para Felipe También que se acaba de conectar Gaby Un saludo para Felipe Sí A todos Sí A gente que está enganchada En el Instagram Y también voy a Como decían Saludar un brevemente Como decían A la gente que está en Whatsapp Que siempre nos sigue En zona rock Antes de irnos Y un saludo para Nuestra amiga Lisa Que también está escuchando Suena rock En Yaravama Nos comienza También para Cristina Se escucha en Bocarpata Dice que está Buena entrevista Gracias por Compartir más que nada Las canciones de Carlos Buena voz Un saludo para Macarena Que creo que me está Escuchando también Macarena Un saludo para Macarena Está ahí ¿No? Sí, está ahí Por ahí está Un saludo también para Carlos Que se escucha en zona rock También para Carlos También para Mari Para Cristian Para Sonia Para Fio Toda gente que nos sigue En el pasado En zona rock Gracias Gracias zona rock Gracias también Para Guillermo Para Lucy Saludos también Para Percy Para Yoshi Que está escuchando En provincia También para Paola Para Verónica Para Juan Carlos Bueno A todos ustedes Para escuchar zona rock Gracias Así que mañana Todos están invitados En el concierto de Quinqué De la avenida Dolores Vaya temprano El concierto arranca A partir de 6 de la tarde Así que vaya temprano Así que nada Y estamos entonces En el concierto mañana Y cerramos con la canción El desvío Carlos ¿Qué nos puedes contar? Esta canción Te han comentado Que va a lanzar un video Sí, estamos trabajando Como te decía Desvío también Tiene la misma particularidad Que casi todas Las canciones Que hemos estado conversando De ese álbum ¿No? Y este Mejor escúchenlo Escúchenlo y disfruten Listo Mañana entonces estamos chicos En el concierto Gracias Mañana a partir de las 7 No se olviden Vamos a estar en el Quinqué Vamos a estar presentando El álbum en el intermediario Y vamos a estar vendiendo El disco del intermediario En formato vinilo Para todos los que quieran comprar Con las bandas Cero De Genius Ex Poets Anatea Y River Chamber La entrada todavía está a la venta Al 932-115-596 La gente de Omar De Esparaja Producciones Saludo para Omar también Un saludo para la gente Los flechados Que se acaba de unir Un saludo para los flechados Para los flechados También buena banda También para los amigos Felipe Arias Sí, claro Felipe Saludos a ustedes Ángela, ¿no? Ángela también se ha conectado Sí También para Rodrigo También que está ahí Mañana nos vemos Listo, vemos en la entrevista Gracias, gracias Alfonso A ustedes, en realidad Siempre es bueno Más que nada Compartir con ustedes Más que nada Con las bandas Con los músicos Ustedes, más que nada Son los más relevantes En todo esto Y con ustedes No hay música No hay vida, en realidad Gracias Escuchemos el desvío Y regresamos con más Aquí en Zona Rob Y regresamos Gracias